Onda Cero va a apagar la imagen de tu televisor para demostrar la fuerza de su palabra. Escucha. En este momento se está produciendo un atraco. Señor de la Rosa, ¿cómo se las arregla a usted? Negocio que monta, negocio que se viene abajo. Yo tengo el derecho de hablar en nombre de muchos ciudadanos que vivimos en Cataluña. Déjeme hablar, déjeme defenderme. ¡Acagué el leque! ¡Uy, doña Rogilia! Protagonistas de Luis del Olmo, la radio abierta. Onda Cero, lo damos todo.